Continuamos con más información, para la Escuela Normal Superior del Municipio de Sonzón, Presbítero José Gómez Isaza fue nombrado un nuevo rector en propiedad. Se trata del mágister en educación y egresado de la institución educativa Omar Eduardo Montes Valencia. Regreso nuevamente al municipio después de casi dos años de ausencia, pero logré gracias a Dios estar en diferentes procesos formativos y hoy regreso como rector en propiedad de la Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez Isaza. Soy egresado de la institución del año 2000, me desempeñé como docente después de acá, salí de la Rosa María de Nao Pavas, luego estuve en el municipio de La Unión, en el municipio de La Ceja y como directivo en los municipios de Giraldo y Támesis antes de regresar a Sonzón. Con el nombramiento a este nuevo rector se retoma la normalidad administrativa de la institución, la cual se había visto afectada en cierto grado por el traslado del anterior rector desde inicios del presente año. Encuentro muchos retos en cuanto a la parte de acreditación, de todas maneras es un proceso que se viene, hay que asumir con toda la comunidad educativa, y además pues muchos retos en cuanto al mejoramiento de infraestructura y el mantenimiento de la institución como tal. Pues de todas maneras cuando una institución falta la cabeza que es el rector, pues de todas maneras hay situaciones que no se pueden manejar, o hay situaciones que se encuentran en parada más que toda la parte financiera, pero hay que arrancar de la mejor manera para poder continuar el desarrollo del año escolar. El nuevo rector tiene entre sus propósitos seguir con el proceso de posicionamiento de la escuela normal superior a nivel local y departamental. Es dar continuidad a las estrategias que se venían dando desde las diferentes metodologías que maneja la normal, la educación de adultos, la educación en la parte rural, y poder ampliar la cobertura y ampliar la calidad de los servicios que ofrece la institución. La escuela normal en la actualidad cuenta con 939 estudiantes, distribuidos en sus sedes principales de primaria y bachillerato, y 12 sedes rurales.